El artista que se excluye de su realidad, de su gente, de su pueblo, de ese pueblo que lo ven a hacer, de ese pueblo donde se fortalece todos los días y están muchas cosas que hacen parte de su realidad, como su familia, su barrio, si él se excluye, pierde todo sentido y objetividad. Yo creo que el sueño por la libertad, el sueño por la identidad latinoamericana, que sea reconocida como un derecho, el derecho a realizar nuestros propios sueños como parte integral de la vida. El artista en este caso para mí es aquella persona que genera la posibilidad o un puente entre él y su pueblo para contarse en historias. El artista en este caso para mí es aquella persona que genera la posibilidad o un puente entre él y su pueblo para contarse en historias. Los quiero, los llevo en el corazón, viva el titán, viva Kraken, viva el rock nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!